Estadísticas y Excel, gráficos de caja de datos de salarios o caja y bigotes versus histograma, prepárate, respirando hondo sosteniéndolo durante 10 segundos esperando un suave y relajante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien, puede volver a una presentación anterior donde básicamente construimos este problema de práctica a partir de una hoja en blanco que comienza con una hoja en blanco desde allí, o puede crear su propio conjunto de datos mientras nos enfocamos en la creación de un histograma. Para esta parte del problema de la práctica, si tiene acceso a este libro, hay tres pestañas a continuación. Ejemplo, practique el ejemplo en blanco y la práctica clave de respuesta de esencia que tiene celdas preformateadas. Para que puedas concentrarte en el corazón de la presentación. La pestaña en blanco es donde construimos todo, en esencia, una hoja en blanco con solo algunos datos en bruto. Para empezar, vayamos al ejemplo en el lado izquierdo, y las presentaciones anteriores, tomamos nuestros datos brutos de simplemente los salarios, y creamos la caja y el bigotes para obtener una representación visual de ellos. Y luego hicimos algunos cálculos para tratar de identificar algunas áreas de la caja y el bigotes. Ahora queremos crear el otro tipo de gráfico, que es bastante común que se visualice en ese es el histograma. Ahora, en Excel, los histogramas son excelentes para poder usar porque le brindan un tipo realmente bueno de propagación de los datos. Y ahora, creo que sería un poco más difícil antes de tener Excel trazar las cosas en un formato de histograma a mano, y la caja y los bigotes podrían ser un poco más fáciles a mano, pero ambos tienen sus usos, y podemos compararlos y contrastarlos. Trabajaremos mucho más con diferentes tipos de histogramas para ver cómo se trazan los datos en el histograma y futuras presentaciones. Entremos en la pestaña en blanco, tenemos un formato un poco diferente en este punto, porque agregamos algunos de los números en el cuadro y los bigotes, por ejemplo. Pero la idea general es la misma, tenemos los datos a la izquierda, creamos una caja y bigotes, la forma en que creamos la caja y los bigotes es que simplemente seleccionamos todos los datos. Lo que podría ser con el menú desplegable de esta manera, fuimos al inserto. Esa es la pestaña en la parte superior, fuimos a las listas, y en este menú desplegable, notará que ese es el hogar tanto de los histogramas como de la caja y los bigotes porque se aplicarán a métodos similares o dos métodos que tendrán un uso similar. Y entonces agruparon esas cosas, pusimos nuestro histograma la última vez, y luego hicimos un poco de formato al histograma. Así que recuerde, nuestros datos representan básicamente solo los salarios que podríamos ver en una empresa. Y ahora agreguemos el segundo bit que en el que va a hacer el histograma. Ahora tenga en cuenta que si no tiene estos salarios de datos, puede buscar salarios si lo desea, también puede usar un generador aleatorio. Entonces, si desea tener salarios aleatorios y luego agregar algunos valores atípicos, solo para tener algunos datos con los que trabajar, podría decir que es igual al azar. Y luego el azar entre en nuestro conjunto de datos es básicamente entre como, no sé, 65,000, y luego coma, y el superior es como 75,000. Entonces, si usa el generador aleatorio, Excel puede hacer esos números aleatorios entre ese punto, esos puntos, copiarlo y luego tal vez agregar algunos valores atípicos, justo con esos no serían como 85,000. Ahora está fuera del rango. Entonces, obviamente, es genial tener datos reales porque nuestro objetivo es que las estadísticas intenten ver a menudo cuál es la diferencia entre el conjunto de datos aleatorios y el conjunto de datos reales en la vida real para dar algunas ideas sobre lo que está sucediendo con los datos. Esa es una de nuestras estrategias, por supuesto, de la que hablaremos más adelante. Pero esa es una forma de generar algunos datos si solo quieres practicar. Poner un histograma. Una vez que tenga sus datos, podemos seleccionar los datos. Puede resaltar los datos de esta manera, arrastrando hacia abajo, si tiene los datos de la tabla en un formato de tabla. Puede poner el cursor en la parte superior de la tabla. Seleccione de esta manera, también puede poner el cursor sobre ella y mantener presionada la tecla Control Shift y eso lo llevará hasta el final de un conjunto de datos. Si desea volver a subir, puede mantener presionado Control y retroceso, no eliminar el espacio de retroceso, y esa es otra buena manera. Tenga en cuenta que le gustaría estar en la parte superior del conjunto de datos. Por lo general, cuando vas a insertar los cuadros o gráficos que vas a poner. De lo contrario, el cuadro o gráfico se mostrará en la parte inferior y tendrá que tirar de él hacia arriba a la derecha. Así que quiero estar aquí arriba porque quiero ser capaz de tirar del gráfico como alrededor de bueno para escuchar, está bien, así que voy a decir, muy bien, sigamos adelante y ahora insertemos la pestaña en la parte superior. Vamos a entrar en nuestros gráficos, vamos a entrar en ese menú desplegable de histograma. Y vamos a elegir este histograma, el histograma estándar, boom, y luego puedo tirar de él, puedo poner mi cursor en el espacio en blanco, y puedo tirar de él aquí. Así que están los dos, general, ya sabes, tener una idea de la forma, el tipo de herramientas que tenemos. Si selecciono el título, voy a decir, vamos a deshacernos del título por ahora al menos, eliminando el título, voy a hacer esto un poco más lento al desplazarme hacia abajo, manteniendo presionado el control desplazándose un poco hacia abajo, para poder ver un poco más. Y luego voy a hacer esto más amplio si pudiera. Muy bien. Muy bien, algo así. Bien, ahí lo tenemos. Así que el histograma, como se puede ver aquí, nos da una visualización bastante agradable de básicamente un punto central de los datos. Y luego la propagación de los datos alrededor de ese punto central, tenemos algo similar, por supuesto, con la caja y los bigotes donde tenemos el punto central aquí, el promedio y la mediana, y luego, básicamente, la propagación a su alrededor con la caja. Y, por supuesto, los bigotes y los valores atípicos. Cuando miramos el histograma, generalmente tenemos, ya sabes, la torre más alta aquí en el medio, en esencia, el punto central, y luego podemos ver la propagación de los datos alrededor de ese punto central. Ahora vamos a echar un vistazo a diferentes histogramas en futuras presentaciones. Así que podemos etiquetar los tipos de histogramas. En otras palabras, algunos histogramas pueden tener un punto central más grande aquí y tener algo así como una cola que sale hacia la derecha o una cola que va hacia la izquierda, o podríamos tener como dos puntos centrales, y así sucesivamente. Así que saber cuál es el punto central es importante, pero también queremos saber cuál es esa propagación. Y el histograma es una buena manera de hacerlo. Entonces, en este caso, podríamos ver algo así como los valores atípicos representados en estos cubos en el lado derecho relacionados con el histograma. Entonces, una vez que hacemos el histograma, tenemos el tipo de cosas similares que teníamos antes de crear el histograma, es bastante sencillo modificar el histograma. Si hago clic fuera del histograma, no verá las herramientas de modificación en la parte superior. Si hago clic en el histograma, tenemos el diseño del gráfico, nuevamente, donde tenemos los elementos del gráfico, el eje, los títulos, etc., etc., tenemos los diseños rápidos aquí, puede cambiar el color. Los valores predeterminados, siempre es azul, pero puede cambiar el esquema de color, puede cambiar todo el tipo de formato de diseño. De esta manera, si así lo eliges cuando selecciono los datos, aquí están nuestros datos. Si tuviera que editar los datos, podría ver la serie de datos de donde proviene la serie de datos. Y cierra eso de nuevo. Y luego cerremos esto. Y entonces, tenemos nosotros y luego tenemos las herramientas de formato a la derecha de una manera similar, como hemos visto en el cuadro y el bigote en un gráfico anterior y presentaciones anteriores. Entonces, por supuesto, hay múltiples formas de entrar en muchos o muchos de los elementos de edición. Si selecciono, por ejemplo, los números en el lado izquierdo y hago doble clic en ellos, nos darán el eje de formato. Y puedo seleccionar la información aquí. Y podrías ver si cambio algo como que va de mayo de 1015-20, podría cambiar el mínimo, el máximo y así sucesivamente. Y eso podría tener, por supuesto, un impacto en la forma del histograma, en el que podríamos sumergirnos un poco más en futuras presentaciones. La clave del histograma aquí abajo serán los datos en la parte inferior. Estos son los cubos, ¿verdad? Entonces, si miro si hago clic en eso, y voy a las tres barras a la derecha, tienes los cubos en los que se han estado poniendo los datos. Así que Naut que está aquí, está en automático, por lo que los cubos están en automático, el tamaño del contenedor, luego está atenuado porque es automático, pero es 3400, lo que creó 9 contenedores. Entonces, ¿qué significa eso? Eso. Aquí abajo, tenemos los cubos en los que vamos a poner las cosas, correcto, así que está entre 55000-508400, y luego de 58400 a 61, 8, y luego 61, 8 a 65 a 65, 2, y así sucesivamente, y estamos buscando la información del conjunto de datos que se ajuste a estos rangos. Y como pueden ver, sería un tipo de cosa similar a lo que hicimos con un gráfico de barras. Tal vez recuerden en una presentación anterior, cuando contamos las palabras de Hamlet justo cuando nosotros, si tuviera que tener un gráfico de barras, si tuviera que insertar un gráfico de barras, insertáramos y usáramos este. El gráfico de barras es similar en apariencia, el problema con un gráfico de barras es que no puede crear los cubos por sí mismo. Por lo general, si estás contando palabras, recuerdas que el eje X tenía palabras aquí abajo, y luego podemos, entonces podemos contar el número de palabras, y eso se mostraría pictóricamente. Y al igual que un formato de gráfico de barras, bueno, esto es como un gráfico de barras, en realidad podemos usar el gráfico de barras si luego ordenamos los datos nosotros mismos en cubos, ¿verdad? Si dijera, ¿cuántos saben cuántas ocurrencias ocurrieron en nuestro conjunto de datos entre 55 y 58? 4. Y lo haremos en futuras presentaciones solo para mostrarles la relación. Y a veces eso también puede ser útil. Pero solo tenga en cuenta que esa será la diferencia. Así que estos cubos son un factor diferenciador. Ahora los cubos también son bastante importantes. Porque si cambia el tamaño de los cubos, puede tener una gran diferencia en términos de cómo se verán los conjuntos de datos. Y la gente puede usar esto para obtener más información. Pero también pueden usarlo para ser un poco engañoso y cómo se presenta la información posiblemente, correcto. Entonces, si lo digo aquí, si digo el ancho de banda, si reduzco el ancho de banda para decir, 2000, estoy bajando el ancho de banda, banda, al presionar la pestaña, pensaría que el número de contenedores aumentaría, ¿verdad? Así que voy a decir, boom, note el número automático de contenedores aquí abajo, ahora subió a 15. Así que ahora tengo 15 contenedores, con el 2000. Ahora notan que estos valores atípicos están volviendo más extremos como yo, a medida que hago más cubos, correcto, porque ahora estos valores atípicos están muy lejos. Así que vas a obtener un gráfico de aspecto más delgado que podría mostrar esos valores atípicos específicamente, por ejemplo, ahí fuera. Ahora, si quieren, si no quieren que esos valores atípicos, estén tan lejos, podrían tener un cubo de desbordamiento, por ejemplo, pueden decir, está bien, todo lo que se acabó, digamos, 79 mil, quiero que lo pongan como un cubo. Así que ahora los combinó juntos. Así que ahora no está dando tanto énfasis a esos valores atípicos. Y puedes ver que eso podría ser bueno. En algunos casos, puedo hacer lo mismo para el fondo, podría decir, oye, mira, quiero que saques esos dos para que te gusten 64 mil o algo así, ¿verdad? Así que ahora se están extrayendo los datos. Y puede ver que tiene una apariencia completamente diferente a los datos. Una vez que empezamos, una vez que comenzamos a hacer eso. Así que tienes que tener cuidado con los parámetros que vas a poner alrededor de tu histograma. Debido a que pueden obtener, pueden, pueden tener una influencia en cómo se verán los datos, obviamente. Entonces, si restablezco esto, volveremos al formato reiniciado. Así que ahí los tenemos. Vamos a restablecer este también. Espera un segundo, estoy haciendo clic en esto. Vayamos a esto. Y luego veré si puedo. Este, quiero volver a automático. Volvamos al automático. Y ahí tenemos nuestro automático. Y luego voy a quitar completamente el contenedor de desbordamiento al etiquetar los desbordamientos. Y eso es básicamente el valor predeterminado que nos dieron con los histogramas. Por lo general, el valor predeterminado es bonito, bastante agradable, bastante bueno con el histograma, pero a menudo, es posible que desee entrar aquí y otra vez. Las cosas principales que ajustaría serían el ancho del contenedor, y luego y luego básicamente los desbordamientos. Así que entraremos en muchos más detalles sobre eso en futuras presentaciones. Por ahora, solo voy a cerrar esto. Y tenga en cuenta que tenemos algunas opciones más arriba. Así que hay múltiples maneras en que podemos entrar en diferentes cosas. Así que estos son los ejes. Este es el título del eje. Entonces, si selecciono este elemento, nos dará esos títulos aquí que podemos agregar. Y debido a que es un histograma, es posible que desee que el título del gráfico sea el camino a seguir. Porque si fueras a nombrar el eje, ya sabes, estos serían como, los montos salariales y luego el número aquí. Así que podría ser más fácil poner así como salarios, ya sabes, histograma o algo así. Y luego vamos a decir, las etiquetas de datos, a menudo es útil agregarlas. Así que ahora puedes ver los números que se contaron. Lo haremos bien. Llegaremos a esos números en unos pocos con un poco más de detalle sobre futuras presentaciones para tener una mejor idea. Y, por lo general, no vamos a necesitar una leyenda porque solo tenemos un elemento en el histograma, ¿verdad? Así que realmente no necesitamos una leyenda aquí. Así que voy a cerrar eso. Si selecciono los números, tenga en cuenta que dentro de los números puede cambiar. Como podría ir a la pestaña inicio, por ejemplo, y aumentar el tamaño de los números si así lo deseamos. Podríamos envalentonar el número, por ejemplo. Y entonces tenemos el formato para esos. Así que esa es la idea general del histograma que podemos comparar y contrastar con la buena caja vieja y los bigotes.